Hoy es importante destacar que los delitos cometidos por ese individuo que ahora huye a salto de mata por las órdenes de aprehensión que hemos logrado, no lo hizo gratuitamente. Él tuvo un pago. Él cobró y se robó más de mil millones de pesos del presupuesto de la entonces Procuraduría General de la República. A más de cinco años de los hechos, ha sido identificado un resto humano perteneciente a una de las víctimas. Les decían, dejen de buscar, porque ya encontramos. O les decimos, esto no es así y nunca fue así. Y no nos defraude. Tenemos esperanza en usted, en que vamos a lograrlo. Tápele la boca a esas personas que hablan mal de usted y lo mismo de nosotros. Demuéstrele que si usted es un ser humano y que si le interesan las vidas y no las cosas materiales. Hoy veremos una noticia verdaderamente de último minuto, pues lo que acaba de revelar el fiscal general Alejandro Gertz Manero, pone a temblar a más de 40 servidores públicos. ¿Acaso ya sabe la ubicación del prófugo Tomás Cerón? Todo esto debido a que dio a conocer que mientras padres buscaban a sus hijos, Tomás Cerón cobraba mil millones de pesos para esconder la verdad sobre Ayotzinapa. Bienvenidos a Alerta México, yo soy Giovanni García. Comenzamos. La actual Fiscalía General de la República ya había logrado encontrar e identificar oficialmente los restos de uno de los 43 estudiantes. Esto fue confirmado por el fiscal titular del caso, Omar Gómez Trejo, y por si fuera poco también reveló sorprendentes hallazgos, que ponen a temblar a más de 60 funcionarios públicos, y claro, al propio Peña Nieto. Veámoslo. A más de cinco años de los hechos, ha sido identificado un resto humano perteneciente a una de las víctimas. Este, además, no fue tirado, ni encontrado en el basurero de Cocula, ni en el río San Juan, tal y conforme a la versión que pública y judicialmente sostuvo la anterior administración. Con este nuevo hallazgo, como lo señaló el Fiscal General de la República, el doctor Alejandro Géz Manero, la verdad histórica se acabó. Y enfatizo, el caso sigue abierto. Hermanos mexicanos, ¿se acuerdan de Tomás Cerón? Sí, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la antigua PGR, quien también fuese el jefe de la investigación sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Bueno, pues ese señor se fugó al enterarse de una orden de aprehensión en su contra, y la Interpol lleva buscándolo tres meses. Y la actualización más reciente sobre esta búsqueda, la dio López Obrador en su mañanera el día 15 de septiembre, en donde dijo que Tomás Cerón está en Israel, y que además ya hubo contacto con el gobierno de ese país para informar de la orden de aprehensión en su contra. Pero lo que nos trae realmente a este video, es lo que acaba de revelar el día de hoy el Fiscal General Géz Manero, pues dijo que los delitos de Tomás Cerón no fueron gratis, tuvo un pago, se robó mil millones de pesos de la PGR. Escuchémoslo. Te agradecería mucho que le des a este video todo el apoyo que se merece, dejando tu like, suscribiéndote, activando la campanita, y compartiendo este video en tus redes sociales, pues esta información no sirve de nada si no la comparten. Sin nada más que agregar, continuemos con el video. Hoy es importante destacar que los delitos cometidos por ese individuo que ahora huye a salto de mata por las órdenes de aprehensión que hemos logrado, no lo hizo gratuitamente. Él tuvo un pago. Él cobró y se robó más de mil millones de pesos del presupuesto de la entonces Procuraduría General de la República, que sustrajo con varios cómplices de manera fraudulenta dentro de la institución y con la anuencia de sus superiores. Como pago por sus infamias y para proteger su impunidad, la institución puso a su disposición cerca de 50 agentes policíacos y todo el aparato administrativo para cuidarlo y facilitarle ese saqueo. Después del mensaje del fiscal Gertz Manero, la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa informó que ya tiene detenida a una exfuncionaria de la PGR, que es cómplice de Tomás Cerón y que habría falsificado un acta con la que se aparentó el hallazgo legítimo del resto de uno de los estudiantes. Y por si fuera poco, López Obrador afirmó que ya se giraron órdenes de aprehensión contra militares que estuvieron implicados en el caso Ayotzinapa. Además, hoy mismo en el informe de López Obrador, una madre de uno de los estudiantes le dijo «Tenemos confianza en usted, tápeles la boca a todos». ¿Por qué le dijo esto? Veámoslo. Yo quiero pedirle que así como depositamos nuestra confianza en usted, que no nos defrauden. Nosotros los mexicanos estamos teniendo esperanza en usted, porque hemos visto que es diferente. Así como usted ha luchado, nosotros lo seguimos haciendo. Y si no les gusta vernos en las calles, no les gusta que estemos bloqueando, pues entreguenos lo que queremos y con gusto nos retiramos. Si estamos acá es porque nos pusieron. Y como le digo, tenemos que tener una esperanza para seguir viviendo. Porque realmente, pues ahora sí, como dicen que parecemos locos, tal vez sí, locos de dolor, Señor, porque cargamos este dolor. ¿Dónde lo dejamos? ¿Qué hacemos con este dolor que lo cargamos acá? ¿Cómo podemos hacerle como a padres? Más que agarrarnos de usted y seguir caminando, luchando. Y no nos defraude. Tenemos esperanza en usted, en que vamos a lograrlo. Tápele la boca a esas personas que hablan mal de usted y lo mismo de nosotros. Demuéstrele que si usted es un ser humano y que sí le interesan las vidas y no las cosas materiales. Además, quiero mostrarles el comentario que me encontré de este señor, que me pareció bastante denigrante. Pues dice, ¿Y cuál será el resultado de esta enésima investigación? Si de sobra sabemos que estos jóvenes fueron desaparecidos por el Estado y sus instituciones. ¿Qué novedades aportarían estos sagaces inspectores de la 4T? Y lo que yo le respondo a este señor es que esa enésima investigación, como él la llama, quizá, y solo quizá, traiga la detención de los verdaderos culpables. Quizá también la exhibición de tanto propagandista a sueldo que los encubrió desde medios carentes de ética periodística. ¿No lo crees? Pero continuando con el tema, veremos un fragmento de la mañanera del día de hoy, donde el presidente López Obrador felicitó a Gertz Manero por órdenes de aprehensión en el caso Ayotzinapa. Escuchémoslo. Alejandro Gertz Manero, le tengo confianza. Aprovecho para felicitarlo por lo que dio a conocer el día de ayer. Dos cosas muy importantes. El que se está esclareciendo lo de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Fíjense, hoy en la mañana ya nos informan que uno de los involucrados que estaba detenido, un juez lo dejó a las 12 de la noche en libertad. No se puede permitir que estas cosas sucedan. ¿Qué alegan siempre? Está mal integrada la averiguación. El caso de Ayotzinapa es un asunto de Estado. Que nunca jamás se cometa estas atrocidades en el país. Es un asunto de Estado. El que se aclare la situación de Ayotzinapa. Por eso, repito, felicito al fiscal. Como muchos ya lo sabrán, uno de los objetivos principales del gobierno de López Obrador siempre fue desenmascarar y revelar lo que pasó realmente con los estudiantes esa noche y hacer justicia caiga quien caiga de una vez por todas. Por eso, les agrego esta noticia en donde informaron que López Obrador es el tercer político mejor aprobado del mundo. Pues de acuerdo con lo publicado en El Economista, el presidente Andrés Manuel se encuentra en el tercer lugar mundial de los mandatarios con la mejor calificación de aprobación. Pero ojo, tenemos que tener mucho cuidado con esto, pues en los gobiernos con presidentes populares es donde salen más golpistas financiados, como en el caso de México con Gilberto Lozano y su movimiento Frena. Esta es toda la información que existe hasta el momento sobre los estudiantes de Ayotzinapa, pero seguiremos informando aquí en Alerta México. Saludos y nos vemos en un próximo video. Porque el poder es una tentación a tonta, a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos.